En ese entonces lo que pasaba era que no nos dejaban que metiéramos nuestros temas originales. ¿Por qué? Porque las empresas querían algo que ya estaba sonando y había que hacer el refrito como originalmente les decimos los covers. Para nosotros no era tan importante de que oye, pues saca este tema que nos están dando. Y que tú sacas, pues era igual. Pero casi siempre me tocaba a mí el hacer las letras en español de los covers que nos daban. Es algo similar que se tomó todos los éxitos de Estados Unidos. Aquí se hicieron en cover. Pero fíjate que la canción del Bule Bule tenemos datos de que creo que pegó más en español que en inglés. En inglés la grabó Sandy Sham y los Faraones. Y aquí en México los Rocking Devils. Y tenemos cifras de que pegó más en español. Las canciones que yo canto a veces son enfocadas a gente que tiene más de 40 años, ¿no? Pues los niños, los niños se las saben. Claro. ¿Por qué? Porque Natalia Lafourcade, porque X, Y cantantes las han grabado. Específicamente en los boleros, ¿no? Luis Miguel, este, cositas así. Y les hacen arreglos diferentes, pero finalmente es la misma canción. Los jóvenes están tomando, retomando todas las canciones de antes. Yo creo que es una maravilla. Lo que son las redes sociales es lo más acercado a la gente, a los fans, que tienen manera de ver fotos, o sea, dedican más tiempo a estar en las redes sociales que a lo mejor en ir a un concierto, ¿no? Entonces, bajan los videos por YouTube, se acercan a la página que tenemos de Facebook. Y la verdad es que es un acercamiento increíble. La gente es muy linda con nosotros. Tenemos muchos seguidores, gracias a Dios. La verdad es que nos ha ido muy bien. Yo creo que parte del éxito que ha tenido ahorita Rocking Devils es por medio de las redes sociales. Es un integrante del grupo que ahorita está en Cuba. Precisamente por eso no pudo venir, no pudo venir. Está en Cuba, está promocionando a los Rocking Devils porque casualmente allá sí nos escuchan. Nos están haciendo la invitación de ir próximamente. Todavía no tenemos una fecha concreta, pero están haciéndonos una invitación a ir porque allá sí escuchan a los Rocking Devils, a el lago gol, les gusta. Hola, soy Francisco. Hola, soy Alex Robles. Hola, soy Gaby. Mario Rojas. Y juntos somos los Rocking Devils. Y escuchamos la hora nacional.